En los últimos años, por suerte, se ha estabilizado la cifra. O sea, más allá de las situaciones. En los últimos cuatro o cinco años, más o menos se han estabilizado y estamos más o menos entre 20, 22 pacientes por año de diagnósticos nuevos. De todas maneras, eso igual nos sorprende, igual es una cifra que no tendríamos que tener. O sea, a pesar de que parece muy poco, pero estamos hablando de San Rafael. Tenemos, por supuesto, los datos de Mendoza y de Nación. ¿Y cuál es la razón en respuesta a su pregunta? Que yo creo que, si bien todos conocemos, hoy ya el conocimiento está en todos, porque acá todos sabemos cómo se contagia el HIV y cómo se tiene que prevenir, de pronto no tomamos la conciencia real. Y hay otro detalle. Hemos dejado de perder el miedo, que eso está muy bien, porque antes teníamos mucho miedo y existía una gran discriminación. Pero hoy, como vivir con el VIH, con la infección de VIH, si se hace el tratamiento y el tratamiento correcto, es una situación que uno puede llevar una vida normal. Entonces, eso también nos ha hecho que nosotros perdamos un poco el miedo. ¿Bajemos las barreras? Bajamos las barreras. Entonces, ahí lleva a que no tomemos las medidas de precaución que tenemos que tener. Bueno, en un momento nosotros hablábamos que un 50% sabían el diagnóstico y un 50% no. Hoy ya estamos hablando a nivel Nación que un 30% no sabe el diagnóstico y un 70% sí. O, inclusive, algunos hablan de que solo un 20%. Muchísimo, muchísimo. Nosotros que llevamos varios años en esto, en un momento, cuando recién salió el famoso cóctel y las tres drogas o cuatro que se daban, los pacientes tomaban 12, 15 medicamentos por día, con muy mala tolerancia. Casi en un 100% lo abandonaban porque no lo toleraban. En cambio, hoy tenemos tratamientos de una sola toma diaria, de dos o tres comprimidos pero en una sola toma. O sea, son tratamientos sumamente benignos, que se toleran muy bien, que se pueden cumplir. Entonces, eso nos lleva a que tengamos los pacientes una excelente calidad de vida. ¡Gracias!